bueno ya me voy a servir una taza de avena para mí una para wilman tibia cita yo quiero levantar la venía buenos días chicas buenos días hoy ya es día domingo así que bueno dándole gracias a dios por un día nuevo por un día más aquí tengo mi mi desayuno avena nos tía cómo anda mi chica linda feliz día domingo para todas bienvenidas a este blog dando de las gracias a todas por estar aquí conmigo en un día más pues bueno aquí ya ando pues mira que me voy a desayunar hice una avena y ya tengo mi café listo para tomarme mi café así que bienvenida al blog del día de hoy que es el blog día 5 así que nada la gracia de por un día más por todas ustedes por estar aquí por la familia por todo que este día sea un día hermoso maravilloso vamos a poner todo en la mano de dios todo 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 así que nada vamos a empezar este día vamos hoy a echar una buena limpiada en esta casa voy ahora a quitar el comedor de ahí para que wilman me ayude a echar agua aquí en la casa así que bueno voy a desayunar y luego vamos a limpiar bueno chicas miren por acá andamos en limpieza estamos quitando las cortinas para echarlas a lavar esa la blanca esas no porque esa yo la puse ahora están listas la puse ahora para navidad pero está blanca tomamos la vamos a meter en la lavadora miren como tenemos la casa desarmada le voy a hacer una toma miren como tenemos la casa desarmada echamos bueno yo eche la mesa para acá el árbol todo porque estamos echando agua aquí en el área del comedor quitamos las cortinas de aquí también del comedor para echarla a lavar ahora y estamos echando agua limpiando bien vamos a entregar bien el piso con hasta la terraza y en esa andamos miren como como tengo las cosas chicas la sala bueno ya ahorita vamos a limpiar aquí esta área pero primero vamos a estergar bien el piso por aquí también ando cocinando y pues acabé de fregar estas losas ahora y la tengo escurriendo para guardarla en el gabinete y si en esa andamos chicas haciendo limpieza hoy así que bueno le vamos ahora a echar detergente aquí al piso para estergarlo también hay el ventanal y a echar agua aquí para que todo esté limpio bueno par de horas después verdad wilma par de horas después miren ya está todo limpio por acá chicas ya de este piso se lavó bien este piso está bien limpiecito voy a prender esta luz le echamos mucha agua ya saben limpiecito entonces pues ya la cortina están lavada ahora pues la vamos a poner bueno decidí quitar estas las que yo compré estas las doradas la voy a poner en el área del comedor pero ya estas cortinas pues no sé yo creo que la voy a vender porque es que no se me gusta toda la cortina blanca entonces voy a poner acá las cortinas blancas y esta la voy a pasar para el comedor para el comedor y ya aquí están las cortinas lavadas que se la voy a ir pasando a wilman ahora para que él la ponga que ya están limpiecitas así que vamos a poner estas cortinas ahora y 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 Bueno chicas, ya es por la noche Miren, he hecho una avena para calentarme un poquito Porque hoy si he estado haciendo fresco por la noche Entonces pues hice una avena, miren, bien rica Ya la voy a apagar porque ya le puse todos los ingredientes Y ya pues hirvió y todo Y por acá también tengo un té que hice, miren Ahí le puse hojitas de naranja Y ya el té también casi lo voy a apagar Bueno, ya me voy a servir una taza de avena para mí Una para Wilman Así que ya está la avena chicas Y vamos a servir así Calientita, pero bueno Yo la voy a dejar también que se me fríe un poquito Porque tampoco es que me gusta tomármela tan caliente No, pero tibiecita Ahí está Bueno, ya está Ya limpié aquí el reguero que hice con avena Bueno, y también hice unos panes tostados Ahí está un pan tostado para mí Y no para Wilman chicas Y ya Pues es lo que vamos a cenar Buenas noches, buenas noches ¿Qué tal está y cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Amigos y amigas Aquí estamos en Nillo Ya es noche, ya casi estamos recogiendo todo Es súper tarde Es tarde, sí Ya son las 11 y 18 de la noche Y cenamos Tomamos avena Comemos pan Y ella va a preparar un tesecito Ahora que Está hecho Lo que pasa es que Ya se enfrió Porque nosotros no pusimos a tomar avena Wilman se puso a una película Yo me puse a hacer vlog Y el té se me olvidó tomarlo Lo voy a calentar Sí, yo fui a levantar la avena Cuando se me va tomando el té Porque Sí, entonces lo voy a calentar un poquito Porque el té es bueno tomárselo tibiecito ¿Verdad? Sí Así frío Entonces Disculpen mi pelo de locas Mi descrescaje chicas Pero es súper tarde Ya casi nos vamos a acostar a dormir Pero Vamos a tomarnos el té Wilman y yo Vamos a rezar el rosario Porque tenemos varios días Que no rezamos el rosario Sí Algunos días No lo vemos O sea, se nos pasa La fama La cosa Pero Sí Te necesito Bueno Para la gripe Para estos virus Que andan a refriar Dios cosa Ay, mira El rosario naranja Tiene canela Sí, yo le Le puse también Clavo dulce Clavo dulce Menta Sí Cúrcuma Y miren Ayer cuando fuimos donde Socorro Mi suscriptor Entrabe la lámpara Ella me regaló varias cositas O sea, miren, me regaló un café Bustelo Yo tenía mucho que no Usaba de este café Porque ustedes saben Yo no Como no tomo café tan fuerte Pues yo no lo compro De esta marca En el supermercado Pero cuando me lo regalan Yo sí lo uso De a poquita cantidad ¿Ves? Entonces, pues nada Ella me regaló un café Bustelo Me regaló una cortina Para el baño Navideña Que en el vlog de mañana Pues le vamos a poner la cortina Y me dio algunas cositas más También Entonces, muchas gracias Socorro, mi amor Así es Y Nada le explicaba Que es un té muy bueno Para la gripe Y para los resfriados Y Cae bien de noche Como está la noche frita El té recito calientito Es excelente Ay, mi amor ¿Está enseñando las cosas mías? De esa botana Ya yo voy a dejar de ponerme La verdad Porque ella me ha hecho pasar de luz ¿Sabes qué? Sí Ella se abre sola Y no me gusta Porque si me la pongo Ya voy a empezar chequeando Que los botones No se hayan abierto Así es Pero bueno Solo es una tibiadita Que le voy a dar al té Para no Tomar el frío Sí Entonces Nada Pues Le deseamos Que pasen una feliz noche Un feliz día Mañana Que ustedes van a ver Este video mañana Y Seguro en la tarde Como quiero Le deseamos Una feliz noche Y un feliz día Al día siguiente Lo queremos mucho Que Dios lo bendiga mucho Vamos ahora A A echar el té En esta cita Un poquito Azúcar Porque Es muy tarde Y Wilma No toma Las cosas Tampoco muy dulces Ay Qué oscuro Se ve Se ve Se ve Se ve Vamos A tomar El té Ya yo Le traje De Wilma Ahora Y El té Hoy Miren Ay Dios mío Yo si estoy fea Toma Habla tú Es que estoy Todo de máscara Imagínate Ay chica Perdónenme Que se me estruge Los ojos Y de todo Pero miren Nosotros Vimos para donde Mi mamá Hoy Yo no le grabé Ya para allá Porque ya yo En el vlog Enterio Ya le había grabado Que fui donde mi mamá Y fuimos un ratito Natalia Wilma Y yo Y bueno Hoy he estado Haciendo mucho Como la temperatura Bien fresca Y Natalia cogió brisa Para allá Y empezó a toser Ya Natalia Ya Natalia Ella no estaba tosiendo Ella estaba tosiendo Muy poco Pero después que cogió Esa brisa fría Para allá Y se comió Un helado frío Amén Pues empezó a toser Otra vez Ya le di su medicamento Ahora ve la mamá Se siente con si Estuviera ladrando Muy graciosa Natos de perro Le ha dado Ahora Ojalá que ya mañana Se te quite ¿Verdad? Pues bien Vamos a despedir Este vlog Chica Yo no sé De verdad De cuántos minutos Ha sido este vlog No sé Bueno Sabe de lo que salga Si no Pues vamos a tener Que continuar En la mañana Grabando De lo que salga Así se va Chica Nos vemos mañana En el vlog de mañana Si Dios quiere Las amamos mucho Las queremos mucho Gracias por todo El apoyo Sigan viendo Los vlogs Max Chicas Veanlo Cuídense mucho Como dice el cacarón Se les quiere Ya ustedes saben Bye bye Bueno Pues nos vemos Déjenme mi like Déjenme los comentarios Y pues nos vemos En el vlog de mañana Si Dios quiere Bye Miren mi arroz Tres militos Y mis hijos De afuera Por allá Viene Chels Bye Viva mi amor Adiós Viva y Natalia Bye Bye Tres militos Tres militos Tres militos